qué tal mi gente qué tal cómo están mi gente vamos a jugar esta máquina los corazones diamonds este vamos a meterle un ticket de un billete de 20 dólares vamos a meterle billete de 20 dólares acá y vamos a buscar vamos a jugar una numeración de un centavo 10 dólares 20 jalones acá 10 dólares a ver qué podemos ganar con 20 dólares acá mi gente acá estamos buscando los los corazones acá este me subí un poco el volumen ok tenemos 20 jalones acá a ver si vamos a dar algo con esa maquinita mi gente uno más ok 15 jalones más vamos uno más uno más vamos miren esos corazones tienen que estar combinado hasta en línea no importa aquí o aquí o aquí porque sea recto mi gente porque como eso se cayó ahí arriba nos faltó un bajo más para que se conecta verdad pero así como salió no sé cómo no se conectó pues por eso no agarramos nada bueno vamos chicas 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 ok nueve jalones más el minor uno más solo nos faltó uno más nos pago 360 vamos a ver nada más acá nos faltó uno también pero ya se quedó arriba nada más muy bien este ya probamos suerte déjeme ver si puedo agarrar un tiro acá ok hacemos algo este vamos a meterle en 20 dólares más y luego vamos a cambiar esta máquina igual hay cuatro máquinas a ver dónde podemos agarrar el bono es 20 dólares cada máquina ok ya dólares también 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 10, 11, 12, 13, a ver si podemos agarrar acá, un bónus, 15, 16, 17, 18, 19, y 20, bueno, ok, vamos a sacar el ticket y nos vamos a pasar en otra maquinita, igual, 20 dólares, a ver dónde podemos agarrar el bónus, ahí está, igual también, 20 jalones, vamos, ahí, ok, 20 jalones acá, 1, ya vamos 2, verdad, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos bonos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 más, bueno, la última, queda 20, ok, no nos pagó nada y vamos a mover acá atrás, igual corazón están acá, si, es lo bueno que no hay gente, y igual vamos a meter la tarjeta, ahí están, vamos a meter la tarjeta, vamos a meter el ticket, inteligentes, ok, y bueno, vamos a jugar igual, es que, vamos a meter el volumen, 10 dólares, entonces son diferentes, necesitamos 3, 3 de esta ciudad para el bónus, y los corazones, son iguales, ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, y 20, terminamos con este, 20, ahí está mi gente, 20 dólares acá, nada, ya estamos dejando 60 dólares, eso es 3 máquinas, vamos a pasar en otras máquinas, igual, vamos a meterle 20 dólares el ticket, vamos a meter verde, vamos a meterle 20 dólares a 100 dólares, y una numeración de 21 centavas, dólares cada colón también, ok, déjame subirme un volumen, a ver si nos va a pagar algo, van a meterle 21 dólares cada colón, ok, déjame subirme el volumen, a ver si aca nos va a pagar algo, dos, tres, lo coma masco, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, vamos, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, es la última, mi gente, esta es la última, y veinte, vamos, nada mi gente, bueno, aquí vamos a dejar con este video, unos dos jalones más, y nos vamos a retirar acá, bueno, la maquinita no nos quiso pagar, tres dólares, y nos vemos en otro video mi gente, bueno.